Nuestro padre Jesús Cautivo salió este sábado de pasión por las calles de Taraguilla. Este año la salida que tuvo lugar a las 20 horas se habilitó en la zona próxima a los aparcamientos en los aledaños al Ceip Taraguilla. Se contó durante todo el recorrido con el alcalde accidental Juan Manuel Ordóñez, la concejal de tradiciones María del Mar Collado y otros ediles, además del párroco Uriel Antonio Rodríguez Sierra, entre otras personalidades del mundo cofrade. Contó con la organización del grupo de devotos de Nuestra Señora de Lourdes, San Juan y Nuestro Padre Jesús Cautivo, la colaboración de la Delegación de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque y de la empresa multimedia. Además participó en la salida a la tenencia de Alcaldía de Estación Taraguilla y Miraflores, que dirige el teniente de alcalde Juan Serván. El paso se dirigió hacia la Plaza de las Flores para hacer una levantada en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Luego desde la plaza discurrió por las calles Miraflores, Hortensia, Miraflores, La Pólvora, Gardenías, Los Lirios y de nuevo a la Plaza de las Flores para recogerse en la capilla, lo que se produjo cerca de la medianoche. Se contó con el acompañamiento de la Asociación Musical Manuel Moreno y la Agrupación Musical Virgen del Carmen de San Fernando. Hay que recordar que esta procesión se organizó por primera vez en 2015 y marca el inicio de las salidas profesionales en el municipio de San Roque.